Date la posibilidad de descubrir cuáles son tus cualidades y las capacidades que desarrollan tu personalidad a través de esta maravillosa herramienta llamada Enneagrama. Nos vamos con la terapeuta holística Luisa Fernanda Riveros, quien nos va a contar cuál es el mapa de la personalidad, cómo descubrirlo. Aprende en bienestar. Hola a todos, bienvenidos a otro segmento más aquí en Tu Bienestar TV. Y me encuentro con Luisa Fernanda, una de mis personas favoritas, porque les presento a mi terapeuta. Yo hago terapias con Luisa y la verdad es que bueno, al final le vamos a dejar todos los datos para que ustedes también empiecen a cultivar todas esas cosas que son importantes y son necesarias para seguir limpiando la casa. Y por eso, porque en una de las últimas sesiones que hicimos, hablamos sobre un tema que yo dije, eso tenemos que hablar en el programa y se trata sobre el Enneagrama. Ustedes estarán preguntando, eso con qué se come, cómo se prepara, qué se fumaron estas de una alfombra. No, 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 nada que ver. Así que Luisa les va a contar lo importante de esta herramienta. Bueno, a ver, cuéntanos. Mira, para los que no saben, el Enneagrama es un mapa de la personalidad. Es entender que cada uno de nosotros tiene una personalidad distinta y que a veces nosotros queremos que todo el mundo sea como nosotros. Claro. Para mí, estos son como que la vida siempre te va a dar información. Ok. Si lo es, por ejemplo, en el signo zodiacal, hay ciertos rasgos con los que tú te puedes identificar. El Enneagrama son ciertos rasgos, la numerología son ciertos rasgos. Entonces la idea es que cada día te conozcas más a ti. Claro. Al final es cómo me conozco más, cómo reconozco que cada día puedo trabajar y ser mi mejor versión para irme pareciendo más a quien yo realmente sé que soy amor. Mira, es aceptar, es aprender a aceptar quién soy yo y poder ver cómo voy cambiando. Claro. No por los demás, porque nadie cambia por los demás. Claro. Nos enseñaron que yo tengo que cambiar por los otros. Eso no funciona. Claro. Porque a la larga yo voy a regresar a ser quien soy yo. Entonces cuando yo entiendo que la personalidad está formada por todas las creencias heredadas, por todo lo que yo tengo en mi mente que me dijeron a través de mis diferentes generaciones que está conectado con mi ADN. Claro. Entonces yo no puedo entender. Es que es más, las dos mismas, dos hermanos, aunque tengan ADN parecido. Claro. Tienen creencias totalmente diferentes. Diferentes, total. Entonces, ¿qué hace el eneagrama? El eneagrama lo que te ayuda es a identificar cuando estás desde el miedo, cómo actúas. Significa cuando estás desde tu personalidad. Cuando la personalidad es la que te está dirigiendo, cómo actúas. Para poder dejar de culparte, dejar de juzgarte y empezar a hacer los correctivos con amor. Claro. Porque es un correctivo con amor, no es que estás mal, porque a veces uno dice, no, pero es que yo estoy mal. No es un tema de estar mal, es un tema que tengo una información que tengo que depurar. Claro. Y que tengo que sacar, pero al mismo tiempo tengo que ir entrando otra. Me encanta. Y esa es la parte de lo que es el eneagrama. Les vamos a poner un ejemplo básico. Voy a agarrar a uno de mis hijos, a Emma. Emma es muy, tiene mucha energía, es muy persistente, muy, muy vital. Y en el grupo al que pertenece Emma, son personas que necesitan mucho afecto, mucho abrazo, mucho, mucho tacto, mucho tocar. Y en vez de decirle, chiquita, ya, quédate tranquila, no sé qué, no sé qué. Y estar llenándola de información a la pobre niña, lo que hago es, la abrazo, la beso, le tengo paciencia. Entonces, qué lindo, ¿no? Claro. Ya no es, me voy contra ella, sino. Exactamente. Y es, esto se forma que son tres grupos. Claro. En verdad, nueve números, pero son tres grupos. Entonces, de acuerdo al grupo al que yo pertenezco, yo voy a actuar de esa manera. Desde el miedo. Desde el miedo. Esto es todo desde el miedo. Claro. Sí, ¿ves? Porque desde la tranquilidad, yo estoy actuando desde mi sabiduría. Claro. Y ahí, lo que dirige es el amor. Claro. Desde el miedo, estoy hablando desde mi mente. Y la mente divide y vencerás. Entonces, cuando yo empiezo a entender, en el caso, por ejemplo, de tu hija, que yo tengo la mía, también es de ese grupo. Ah, bueno, ahí está. Entonces, yo decía, wow, y ahora que ya puedo ver cómo es. Claro. La entiendo, porque son personas que sus emociones están a flor de piel. En cambio, las mías estaban escondidas por allá. Entonces, ella me ha enseñado a poderla sacar, pero a diferencia de explotar, que es lo que hacen, por ejemplo, cuando están con miedo, es como las dos aprendemos a canalizarlas. Total. Entonces, es hermoso. Cuando empiezas a darte cuenta que, por ejemplo, estamos hablando del grupo de tu hijo, del mío, vamos a enfocarnos en ese. En nuestras hijas. En nuestras hijas. Que le encanta, por ejemplo, a ella le encanta, ella me llamaba, mamá, mira, tacataca, tacataca, y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba. Y cuando terminaba, me decía, gracias por escucharme, me siento súper bien. Yo decía, pero es que yo no te dije nada. Y luego entendí que son personas que necesitan hablar mucho, porque ellas mismas se van contestando, no necesitan consejos. Entonces, yo trataba, era de aconsejarla, y ella, ay, mami, ya, ya. Y yo, pero qué grosera. O sea, no, cuando lo entendí, entendí que era su forma de trabajar. Entonces, ya yo solamente. Escuchas. Escucho. Es increíble. Y me hace muy feliz. Pero me tomó. Ella tiene 29. Yo esto lo entendí hace tres años. Claro. Entonces, es hermoso. No. Nunca es tarde. Entonces, yo digo, guau, qué rico y qué lindo que cada vez, cuando tú te abres a esta, porque es a esta información, estas informaciones, dicen que cuando el alumno está listo, el maestro siempre llega. Entonces, cuando tú necesitas ayuda, siempre te va a ir llegando la información para que la aclares y la trabajes siempre desde la tranquilidad. Es que es maravilloso. Fue increíble conocer esta herramienta. Se las súper, ultra, mega recomiendo, porque es que cuando uno se hace consciente, esto es más fácil. Que todo es más sencillo. Lo tienes consciente, ya no explotas, respiras, le tienes paciencia. Es una maravilla. Entonces, tú tienes un libro precioso que se llama Disfruta de ti y de tu proceso. Entonces, es como todo lo mismo, ¿no? Es como todo lo mismo. Cuéntanos sobre este libro otra herramienta más. ¿Qué herramienta podemos encontrar aquí para poder seguir autoayudándonos y conociéndonos? Ok. Para mí, para mí este libro fue como poder hacer un resumen de toda la experiencia que yo he tenido desde hace más de 20 años que entré en todo este camino. Yo quería que fuera algo rápido, fácil, claro, para que las personas con leerlo ya inmediatamente empezaran como a despertar. Claro. Y los que ya están despiertos es como cada vez hacerse cargo. Claro. Esto está basado en que para poder disfrutar de ti necesitas conocerte. Necesitas escucharte. No hay otro camino. Porque yo me observo, yo me admiro y luego me enamoro. Claro. Yo no me puedo enamorar de mí si yo no me conozco. Y para conocerte, tú no solamente eres tu cuerpo, tu mente o tus emociones. Tú eres una combinación de todo. Entonces, cuando yo me hago el líder de mi vida, puedo entonces ser un líder para otros. ¡Qué belleza! Me encanta, me encanta, me encanta. Esa es la razón por la que nosotras hacemos esto. De hecho, hicimos una intención antes de prender la cámara porque lo que queremos es llevar ese mensaje que llegue a mucha gente, que llegue a todo el mundo, que la respuesta está adentro, adentro de nosotros. Luisa, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por vernos, por escucharnos, por seguirnos. Y cuéntanos a dónde te podemos encontrar si queremos una sesión para saber las personalidades a través del Enneagrama, para conocernos más y disfrutar más de nosotros mismos. ¿Dónde te conseguimos? Mira, puede ser de dos formas. Uno por Instagram, en el del Movimiento LF. Y el otro es a mi número privado. Yo todo el tiempo estoy contestando. Ok, perfecto. Todo el tiempo. Esto no es como que pasas por mil. Este, aquí van a estar. Yo siempre estoy contestando y yo siempre digo, Dios mío, que lleguen las personas que quieren hacer una transformación en la vida. Y a eso estoy. Si este mensaje te está llegando a ti, no, la verdad es que no lo dudes, toma el teléfono, llama, escribe, porque si te llegó y si lo estás viendo, es porque es para ti. ¿Cierto? Así es. Así es. Ustedes y yo nos vemos en el próximo segmento. Chao. Aprende en bienestar.